Adoramos, el 12, el 12, invitamos ¡Gracias! 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 Eterno, bello, grande, fuerte Siempre el rey ¡Vitoria del tú! ¡Gracias! 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 Escuchen, ya estamos cerrando este año. A lo mejor, usted perdió cosas importante. Y lo que le quedó en la mano es algo muy pequeño. Hoy usted ha perdido cosas valiosas, pero ¿sabe? No importa lo que tenga en su mano, lo que importa es lo que usted tenga en su corazón. Y si usted en su corazón le da permiso a Dios para que entre sus vidas grandes cosas pueda hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Victoria, la victoria mía! ¡Victoria, la victoria mía! ¡Y si usted unirá en pelear la batalla! ¡Victoria! ¡Hey! Usted es un ganador aunque usted no lo crea. Usted es un ganador aunque usted no lo crea. ¡Victoria! La victoria! ¡Y si usted está en pelear la batalla! ¡Vamos! ¡Den legittura mía! ¡ Falls a las llanas trapeida! ¡Luisas tecifías! ¡No breathing! ¡combife! ¡Gracias!